¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a vivir! ¡Vamos! Los primeros 45 minutos de esta historia ya juegan! ¡Vamos! 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 ¡Pégale ahí! ¡Vamos! 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 ¡Andale! ¡Flor! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! y por el centro ahora hay que escuchar hay que defender un poco mas muchachos ya estan teniendo muchos chiles que paso ¿Qué pasó? La nueva viva a Pimpi le pasó a ese dedo, pobre. ¡Uy! Más bien se debía, boludo. Mejor dicho se debió, pero era que se debió un poquito más. ¿Qué pasa? ¡Cruya! ¡Cruya aquí! ¡Cruya! ¡Aquí está! ¡Qué le ha pasado, Flori! Te quedaba pa' uno, p***o. ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Le quedaba pa' uno! ¡Le quedaba pa' uno! ¡No te toques! ¡No te empiezo! ¡Él mete el pie para que le toque a laza! ¡Le queda una tránsula! ¡Está clarísimo! ¡Está metiendo el pie! ¡¿De cuánto te empiezo? Y luego otra vez, ahí fue. Fuera de contexto. ¡Ya acaba, otra vez, acá vamos a los rotos! ¡Pierre! 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 ¡ ¡Que te hace la isla, que te hace la isla, que te hace la isla! ¡Que te hace la isla! ¡Bien, carajo! ¡Bien, carajo! ¡Me chocas esta marica! ¡Anda, anda, anda, calés! ¡Bien! ¡Bien, papá! ¡Este es! Necesitamos cuatro calés en la izquierda. ¡Sí, que ya no te lesiones, papá! ¡Por derecha levanta! ¡Está jugando! ¡Ahora dale la fiesta, papá! ¡Aquí no le tiene mucha... ¡Está como Tapia, papá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bien, Ramos, Ramos! ¡Bien, Ramos! ¡Enséñale! ¡Ya saben, ya! ¡Por si hubiera otro! ¡Ahí! ¡Tocadilla! ¡La cubiría! ¡Se va a querer llevar al delantero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Perú, vamos! ¡Vamos! ¡Acabó el truco! ¡Vamos, ahí! ¡Hasta el octavo positivo! ¡Vamos, seguí ahí! ¡Con gol de Cueva! Así que... ¡Seguimos para adelante! ¡Ojalá que hay segundo tiempo! ¡Se viene el gol de Lafa, Durga! ¡Seguís concentrados! ¡Seguís concentrados, muchachos! ¡Se necesita! ¡Dive! ¡Los más a ti! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Hay un pino con María ahí, ahí en la defensa, ¿no? ¡Ah, OK! vamos, 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 vamos a seguir así vamos, 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 tenemos que ganar, vamos vamos concentrado Sergio Peña, queda sin ventana, pero aquí es y saca bien, ahora y queda, y queda vamos y no le llevamos a atrás, aquí juega no le voy a peinar prueba, muchachos ¡Oye! ¡Tá! 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 ¡Pinichate! ¡Pero! Me enpeña que tiene un decisión para ese pase, pobre. Eso le da pena. El pie derecho que no se le da. Tiene peces. Es como el que le puso a Díncora, pero ahí sin que salga rodando y está justo al pase. ¿Cómo tiene el pase? Joder. ¡Joder! ¡Habla! 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 Se habló, por eso le dice. Se habló. Se habló. Si lo querramos los días, voy a ir cerca de Chile. Bien. Bien, tranquilo. ¡Habla! Se habló, por eso le dice que te habló. Si tú me decidas saltar maíz para todos. ¿Qué piensas bangingares? ¡Habla, salta ahí! ¡Ale, hazle! ¡Bien! ¡Ah! ¡Sáquenle! ¡Bien! 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 ¡Píntalo, profe! Píntalo, profe. Pítalo! ¡Claro! ¡Vale, vale, vale! ¡Señor! ¡Los! Para ganar en arriba! ¡En centro! ¡En centro! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Sigue, sigue! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Oré! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No! ¡No, qué, qué, qué! ¡Ahora! 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 ¡Qué, qué, qué! y metiéndose todo en el chalaca. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Sácala bien! ¡Sácala bien! ¡Vamos! ¡Venga! 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 De nuevo la tapa bravo Se tira de cara, se tira por todo ¡Gracias a Dios no te leccionaste papacito! ¡Bien! Se rompo mi casa a Elvis Se rompo para el roto el villano Popopopo Se fueron a visitar a tu zona ¡Sale! ¡Bien! Ole, ole, ole Ole, ole, ole Ole, ole, ole Cada día te quiero más Yo soy peruano, en su sentimiento no puedo parar, ole, 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 cada día te quiero más. Yo soy peruano, en su sentimiento no puedo parar, ole, 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 ole ¡Arriba el Perú, carajo! ¡Arriba el Perú, carajo! ¡Arriba el Perú, carajo! ¡Arriba el Perú, carajo! ¡Pero hoy! ¡Pero hoy! ¡Bueno muchachos! ¡Arriba el Perú, ganamos, carajo! ¡De todas maneras necesitamos sacar los tres puntos como sea! ¡Arriba el Perú, vamos para adelante! ¡Buen partido, carajo! ¡Buen partido de la defensa! ¡Jugó muy bien Ramos, jugó bien Cueva! ¡En general creo que el equipo! ¡Penita, de verdad que mis respetos! ¡Gracias Perú por esta alegría! ¡Porque hace mucho tiempo no le ganábamos a Chile en eliminatorias! ¡Arriba siempre Perú, carajo! ¡Felicidades al equipo entero! ¡Que se sacaron la mugre en la cancha! ¡Pero también no se olviden de que estamos sorteando las camisetas de la Selección Peruana! ¡Lo único que tienes que hacer es suscribirse al canal de YouTube! ¡Obviamente gracias a nuestros amigos de CONASEMA! ¡CONASEMA que nos auspiciaron hoy día! ¡Gracias por las hermosas camisetas! ¿Cuándo es el sorteo? ¡El sorteo es este domingo después del partido Bolivia-Perú! ¡Lo estaremos transmitiendo a través del Instagram! ¡Que también se suscriban al Instagram! ¡Que también se suscriban al Instagram! ¡Si nos siguen en Instagram! ¡Si nos siguen en Instagram! ¡Double chance! ¡Double chance! ¡Oye, oye, oye! ¡Así que no se olviden de suscribirse! ¡Darle like a este video que va a estar de la ¡Ojalá! ¡Y no se olviden que nosotros somos! ¡LOS PINCHANQUEROS! Un saludo. ¡EN Instagram estamos como RIFRUAL.PICHANQUEROS! ¡Vamos, abó! ¡Porque yo creo en ti! ¡Vamos, vamos,ás! ¡Porque yo creo en ti! ¡Vamos, vamos,ás! ¡Vamos, vem! ¡Ey, oye! ¡Oye, oye! ¡Suscríbete al canal!